¡Hola, hola, espátanos! Bueno, estamos viendo el trailer preliminar de Nintendo Switch, lo que conocíamos hasta ahora como Nintendo NX. ¿Qué es esta consola? Pues, como veníamos diciendo muchos, es un sistema híbrido, entre sobremesa y portátil. De hecho, ahora estáis viendo como este chico está jugando a The Legend of Zelda Breath of the Wild en su casa cómodamente. Está utilizando un mando, un mando que vendrá con la propia consola, que incorpora los botones que son extraíbles, ¿vale? Y estos botones se van a conocer como los Joy-Con. Entonces, en el momento que se insertan en la pantalla que estaba situada en su base, pues pasa a un sistema portátil. Entonces, podemos llevarlo a cualquier lado. Claro, aquí nos surgen, la verdad, es que muchas más dudas que respuestas, porque es así, Nintendo no ha soltado mucha prenda. Ahora vamos a ver otra de las cosas importantes. De esta consola. Y es que utilizará cartuchos, ¿vale? Como acabáis de ver, usa cartuchos. Algo que también se venía rumoreando, pues ya se ha confirmado. ¿Por qué estoy sola? Estoy sola porque básicamente Skype no nos funciona y ha sido imposible hacer una llamada con Super. Aún así, Super me ha dicho que lanzó una pregunta al aire. Y es, ahora mismo estamos viendo, ¿vale? La parte portátil. Entonces, ¿cuánto durará la batería? Porque se supone que esto es en alta definición, esto tiene que chupar bien. ¿Cuánto durará la batería? Además, estos controles Joy-Con se supone que también tienen que tener su propia batería. Pero en el momento que los Joy-Con estén integrados en la pantalla, ¿de dónde consumirá la batería? De los propios Joy-Con de la batería de la pantalla, nos surgen bastantes dudas. También hemos visto durante unos breves instantes un mando que es el Joy-Con Pro, ¿vale? Que es para, bueno, jugar un mando más clásico para jugar cómodamente. De juegos se han visto varios. Ahora habéis visto Mario Kart. Parece Mario Kart 8. Pero se incorporan algunas novedades, como por ejemplo a Boo como personaje jugable. Cosas interesantes. Pues obviamente nos podemos llevar la consola, jugar en multijugador. Se pueden jugar, como veis, varias pantallas a lo mismo, ¿no? Y además, como se puede compartir los Joy-Con, de hecho, con una sola consola, podrían jugar dos personas, ¿no? Porque se pueden compartir los Joy-Con. Esta es una parte interesante porque se ha visto un Mario. Un Mario que a mí me recuerda mucho a Galaxy, ¿no? Es un Super Mario, pues 3D. Pero de momento no sabemos de qué se trata. Lo que está claro es que Nintendo está trabajando en ello. Ojo al dato. Habéis visto ahí en el lateral que aparecía los Amiibo. No se ha hablado de Amiibo en ningún momento. No se ha visto compatibilidad. Pero es de esperar que tenga, obviamente, compatibilidad con Amiibo. Suponemos que lo escaneará en la pantalla táctil. La gran pregunta. ¿Esta es la sucesora de Wii U de 3DS? Hombre, de Wii U está bastante claro. Porque hay juegos que están presentes en Wii U. Como, por ejemplo, Splatoon. Y van a llegar a NX de 3DS. Pues, bueno, 3DS aún tendrá vida. Pero es de esperar que también llegue un momento que muera. Muera por caos técnico. Aún así, no se ha hablado de que sí existirá algún tipo de compatibilidad entre lo que vemos aquí, Switch y Wii U y 3DS. Entonces, pues ya os digo, no salen muchas dudas. Esta consola se lanzará en marzo. Y antes de que se lance, pues obviamente se especificará el precio. Se darán datos técnicos. También el listado de juegos. Se podrán ver los juegos, ¿no? Porque ahora estamos viendo unas versiones preliminares. Entonces, pues bueno, espantanos. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Y os recuerdo que en la descripción tenéis un montón de enlaces con la información que ha salido. Bye, bye.